Hola Vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Vitalator Watchers y hoy os traigo las 6 claves de El Vuelo de Elena de Sara Ballarin. Clave número 1. La novela es una publicación de suma de letras en Tapa Holanda con solapa, como suele ser habitual en el sello. Tiene 370 páginas y la autora Sara Ballarin nos deja una novela muy, muy dramática. Clave número 2. La historia nos habla de Elena, una joven que ha pasado por bastantes baches en la vida. Definitivamente tendrá que elegir entre dejarse hundir por los pesares de la vida, levantar el vuelo, seguir adelante y vivir con todos los dolores y con todas las alegrías que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Clave número 3. La verdad es que es una novela que tiene un tinte bastante claro de autoayuda, tiene muchísimo drama y con ello la autora consigue empatizar rápidamente con el lector, llegar rápidamente a esos puntos de inflexión en los que los lectores han sentido profundo dolor y a partir de ahí ir trabajando en una perspectiva ya más inclinada hacia la superación. Los conflictos son bastante básicos, una trama romántica y en ese proceso se encuentra Lena pasando de alguien que no quiere levantarse por las mañanas a alguien que realmente tenga ilusión por hacer cosas en su vida. Clave número 4. Los personajes son elementos bastante sencillos, más bien indicados a elementos estereotípicos, fáciles de empatizar con ellos, muy fácil identificarse con cualquier lector que vaya a meterse, a embudirse de esas páginas y que sea muy fácil absorber el mensaje que no es tan subyacente en esta historia. Clave número 5. Uno de los elementos que más marca esta novela es una prosa sencilla, clara, cristalina, tranquila, sin ninguna complicación, hace que sea una novela muy fácil de digerir, muy ágil, fácil avanzar por sus páginas y que realmente no haya ningún impedimento entre el lector y el mensaje que está detrás de los personajes. Clave número 6. Uno de los elementos que más me gustó de la novela fue esa reminiscencia, novela histórica, esos pequeños flashbacks son los que realmente le da vida a la historia, creo de verdad que es la base y el pilar más importante de la novela, sin ello la verdad es que no creo que exista el resto de la historia de Lena, no tendría ningún sentido. Es uno de los puntos más interesantes de toda la historia. Luego, por otra parte, es algo que tengo que señalar es que hay una cantidad de elementos trágicos desconsideradamente alta. Tiende a dar la sensación de estar sobrecargada, de tener demasiados elementos lacrimógenos que hacen que el lector al final quede totalmente insensible los conflictos vitales que plantea el personaje. En general, ha sido una novela muy entretenida, como digo, muy fácil de leer, muy ágil, muy sencilla, muy fácil de digerir el mensaje que tiene. Al final consigue transmitirte esa curiosidad por saber qué sucede y cómo termina la historia de Lena. Tiene toda la pinta de ser un libro fresco, sencillo y muy digerible y lo es, así que os lo recomiendo. Os animo a que me dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión si ya la habéis leído. Nos vemos en un próximo vídeo.